Báilalo, báilalo Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides, te daré Dónde tú vayas, llegaré Toda la noche te daré Calepso, te daré Calepso, un, dos, tres Calepso, un, dos, cuatro Calepso, un, dos, tres Calepso, te daré Calepso, un, dos, tres Calepso, un, tres Calepso, un, dos, tres Calepso, te daré Un, dos, tres, está buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, está buena Anyway, yeah, Demi, do you know I tip the top Top down, all in your town, we live it top Still got a night at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get to take up They're my moves closer, they're dangerous, better You know we never lie, pull up to the front But we're coming to the back Yo tengo lo que tu busca, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Vendiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volviendo toda la noche Yo lo haré, cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Si tú te quedas conmigo, volviendo hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, calipso Te daré, calipso Uno, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso One, two, three, calipso Te daré, calipso For the world Uno, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Calipso One, dos, tres, calipso Te daré, calipso Mon, bro, mon, bro Confidence, you'll never decline ¡Suscríbete al canal!